Nos acompaña en esta oportunidad Gustavo Videgoras, el director en este caso de la consultora BIN. Bueno, ¿dónde pasa hoy por hoy las estrategias, digamos, a fines del 2014? ¿Qué cambios se practicó en este año y que hoy la Argentina debería prestarle atención, Gustavo? Bueno, cuando uno empieza a analizar la situación de la Argentina agroindustrial, encuentra que hay varios desafíos. Hay desafíos vinculados con superar limitantes del mercado interno, superar limitantes regulatorias y también hay dificultades de acceso al mercado. Hoy lo hemos visto claramente en las distintas presentaciones, en los paneles, el debate y la necesidad imperiosa que tiene la Argentina de crecer en acceso al mercado, de diversificar mercados y de industrializar. Pero para eso también es muy importante políticas públicas locales que favorezcan estos objetivos. O sea que una de las principales limitantes son los establecimientos de política, digamos. Las políticas públicas son habitualmente la condición más importante para el éxito o fracaso de cualquier estrategia de desarrollo comercial externa. En el caso nuestro, como tenemos las condiciones naturales y competitivas intactas de los sectores, sobre todo el sector sojero como vimos hoy, pequeños ajustes de política van a lograr seguramente una rápida reinserción y un aumento de las exportaciones diversificando mercados. Pero necesitamos compromisos no solo del Estado, sino también de todos los actores de la cadena de ir por un mismo camino. Y creo que todos tenemos que asumir el compromiso de trabajar en aumentar la producción y aumentar exportaciones y generar un valor agregado genuino en nuestros productos. Claro. Gustavo, y Brasil, que ahora parece que va a continuar, no sé si todo igual, pero ¿qué nos puede deparar el Mercosur? Más allá de que cada cual atiende su juego, más o menos así, ¿qué escenario nos puede deparar la continuidad en Brasil de sus políticas? Sí, la verdad que el Mercosur está atravesando una etapa de fuerte crisis, de anemia, y para sacarlo de la anemia necesitamos como mínimo algunas vitaminas, y esas vitaminas básicamente tienen que surgir de la decisión política de Argentina y de Brasil. Dilma ha estado muy dubitativa sobre el Mercosur, hay que esperar también cuál es el próximo gobierno argentino, qué visión tiene, creo que es imprescindible contar con el Mercosur, porque en conjunto, los cuatro países tradicionales en el Mercosur, representamos el 25% de las demandas mundiales en materia de proteínas animales y vegetales, por lo tanto, somos una plataforma exportadora para sobre todo los países asiáticos y africanos, así que es imprescindible revitalizar al Mercosur y por lo tanto hace falta una decisión política. Por último, Gustavo, China, ¿qué novedades tiene? ¿Qué está haciendo China en este momento? China tiene algunos problemas internos también, ha bajado su tasa de crecimiento, está ahora en el 7%, eso implica que está empezando a no poder absorber mano de obra, así que están teniendo problemas sociales, lo estamos viendo. La alimentación, la seguridad alimentaria también está teniendo algunos condicionantes, pero lo que sucede es que China también tiene un objetivo de industrialización. Esto significa que el interés sobre la Argentina es claro, pero es únicamente sobre materias primas. China quiere comprarnos el poroto de soja y poder industrializarlo, procesarlo en su país. No vamos a cambiar la posición de China, es imposible que la Argentina pueda modificar esa decisión. Por lo tanto, tenemos que diversificar nuestras exportaciones, vender lo que sea necesario vender en China, pero tratar de reducir la exportación de poroto. Y creo que hay políticas públicas muy activas para hacerlo que se pueden implementar en el corto plazo que podrían beneficiar el objetivo de diversificar con valor agregado. ¿Cómo cuáles? Y hay una política muy clara que son los diferenciales de exportación. Siempre discutimos si es bueno o no las retenciones, pero nunca pensamos qué tipo de retenciones inteligentes podemos tener. Podemos tener diferenciales en el cual la materia prima pueda mantenerse en determinados niveles y bajar sustancialmente cuanto más valor agregado hay. Esto te aseguro que produce un efecto automático de agregado valor en el país y de mayor diversificación de exportaciones. Ya se ha demostrado en el caso de biodiesel, donde en dos años nos transformamos en el primer exportador mundial. Así que si hacemos lo mismo con los aceites, con la glicerina, para tomar el caso específico de la soja, rápidamente vamos a ver una respuesta. Gracias, Gustavo. No, por favor. Gracias.